Nuevas noticias para la ciudad. Desde la Alcaldía Distrital anuncia que se llevará a cabo el proyecto de la construcción del terminal de transporte en Barranca Bermeja. Barranqueños, quiero contarles que el terminal de transporte es una prioridad en el nuevo capítulo que estamos escribiendo. Acabamos de terminar una tercera reunión que tenemos con los gerentes de las empresas de transporte. Las dos anteriores habían sido en Bucaramanga y esta vez logramos que vinieran a Barranca Bermeja los gerentes para ir a conocer los puntos que hemos identificado como los más idóneos para la ubicación de nuestro terminal de transporte. Ya tenemos también algún anteproyecto que socializamos con ellos, pero que esto es el primer paso para poder llegar a esos diseños definitivos que necesitamos para hacer esa inversión para todos los barranqueños. La secretaria de Infraestructura, Joana Paula Santos, expresa que se hará una visita técnica en el lugar donde será construido el nuevo terminal de transporte de la ciudad. Asimismo, Leonardo Granados, quien estuvo con los gerentes de las empresas de transporte público intermunicipal en el predio establecido, señaló que con esta construcción Barranca Bermeja pasará de las promesas a hechos reales. Con un proyecto maravilloso, el primer terminal de transporte solar para Colombia, una apuesta de nuestro alcalde Jonathan Vázquez que estamos coordinando, retos y compromisos que firmamos para que Barranca Bermeja pase precisamente de la promesa a la esperanza y los hechos reales. Entonces, hoy, reunidos con todos aquí en el predio, donde el plan de ordenamiento determinó al lado del toque después del retén, va a estar ubicado este terminal de transportes. Ya volvimos a conocer hoy los diseños, la propuesta para llevar a ingeniería de detalle a fase 3. Con todo el corazón estamos unidos porque hemos entendido que entre lo público y lo piruado podemos hacer de Barranca Bermeja una ciudad inteligente, una ciudad que trasciende precisamente a ser una ciudad intermedia, que es la sexta economía más importante del país, pero que hoy no tiene terminal de transporte. La politiquería se lo ha negado. 30 años de promesa, hoy en este gobierno estamos consolidando de la mano del sector privado y el sector público la creación de este importante terminal para que Barranca Bermeja tenga el mejor terminal. Los gerentes de las empresas de transporte público se encuentran interesados en que dicho proyecto se lleve a cabo, pues esto será gran beneficio para ellos. Nosotros como empresas transportadoras estamos muy interesados en que ese proyecto se lleve a cabo porque es una forma de formalizar todo el servicio que se presta hacia la comunidad usuaria. Es importante esta tercera reunión que se hace por parte de la administración distrital. Realmente el día de hoy acudimos en total ocho empresas de transporte, todos estamos realmente comprometidos con este proyecto. Barranca Bermeja está a la espera de la construcción del primer terminal en la ciudad, que será de gran aporte para el distrito.